¿Qué es un avance en materia de derechos humanos de las mujeres y de todas las personas? El que en San Luis Potosí no tengamos que determinar si somos propiedad de alguien a través de un sufijo o una preposición como el de, hoy yo celebro que la mayoría de los y las legisladoras hayan aprobado esta reforma al Código Civil del Estado de San Luis Potosí y que permita realmente visibilizar que las mujeres estamos en el ámbito del contrato matrimonial también en un estado de igualdad entre hombres y las mujeres. Yo creo sumamente importante que tenemos que respetar la individualidad de cada una de las mujeres, es nuestra obligación seguir legislando en base a la evolución que va tomando la sociedad misma.